Cantando ayer, está eliminado el primer participante, Martín Coggi, nos vino a visitar hoy. Pero el primero. ¡Qué papá! Y no era el primero, no quiero hacer nada. Te voy a saludar, que hace tanto que no nos vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No sé. Porque te ha ido bien, tenías un buen puntaje. Habría que preguntarme, no es a mí a quien hay que preguntarle qué pasó. Estás enojado con Flavio vos. Estoy, sí, estoy molesto. ¿Por qué? Porque para empezar nada tiene que ver la devolución que me dio el día del certamen. El día que canté, con el 2. Como que dijo primero, me gustó lo que hiciste y después te apareció un 2 de Flavio. Aparte, no dijo que haya... Es que lo único que criticó fue mi billetera, que yo canté con la billetera. Ah, sí, que tenías el bulto de la billetera. Sí, eso fue. Me parece eso, buscarle el pelo al huevo. No creo que nosotros hicimos puesta en escena, de los pocos. Sí. De los pocos que hicieron puesta en escena en la primera gala. No me dijo que haya desafinado. No deja de ser un certamen de canto. ¿Y entonces qué crees? ¿Que le cambiaron la nota a Flavio? Tal vez te falta show, te falta quilombo, te falta previa. Bueno, pero no tiene una arranca. Escuchame una cosa. Es el día a día. Ellos cuando hacen la elección de todos, ellos saben que yo quilombero no soy. Saben que yo no voy a ir a pelearme con uno o con otro. Al contrario, me llevo bien con todo el mundo. Claro, pero bueno. Pero por eso no lo van a eliminar de una. Pero entonces que no pongan que es un certamen de cantando. No te lo esperaba. No te lo aprendió un chico. No, pero bueno, vos sabés perfectamente que hay gente que canta bien. Está perfecto. Y también hay otra cosa. Yo no sé si está bien que yo diga esto o no. Sí, está bien. Pero los números en el rating están cada vez más claros que a la gente ya no le gusta tanto el quilombo. Esto es un análisis que está haciendo. Ojo, es un análisis. Pero entonces, los números no están dando. No sé, no sé. Está bien, bueno, pero para... Porque hay de todo, para todo. Pero hay puterío y hay puterío. La noche de ayer... Hay y hay. Ahora estamos todos mirando qué pasó con Pampita y Moritán. Es otra cosa. Es más real. Ahora, los boludeos. ¿Cómo tuvieron ayer los puntos del rating cuando... Pará, pero ayer... Todos están hablando Pepe Ochoa. Pará, debutó Wanda, debutó Fantino. Fue una noche especial para los... Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Pero la gente ya no tiene tantas ganas de eso. Sobre todo el público que hay más joven. La que se queda, sí, la señora que por ahí... ¿Y por qué te sacaron? ¿Qué crees? ¿Qué mano negra entró ahí? ¿Por qué? Es buena la pregunta, es buena la pregunta. Yo no sé realmente por qué me sacaron. Bueno, te la doy vuelta. ¿Qué tenías vos para aportarle al certamen? Es un... ¿No viste la primera gana? Sí, bueno. Y bueno, está bien. ¿Y no viste todos los demás? ¿El talento? Y no viste... Pará, ¿con quién te estás comparando? No, yo no me comparo con nadie. No, no, no. Yo digo... Yo te nivelo el certamen. No, te decís como el resto. No, claro, te nivelo el certamen. Bueno, pero tal vez es más divertido alguien que canta mal, horrible, en los extremos. Seguramente. O el que te emociona o el que te mata de la risa. La pregunta también podría ser esta, Martín. A ver. Cuando te convocaron, ¿qué te dijeron? A nosotros nos gusta de vos esto. Digo, ¿por qué te convocaron? No, no me dijeron que le gustaba de mí, no. Ah, no te dijeron nada. No, me convocaron y me convocaron. Y listo, chao. Porque estuviste en otro reality y podías estar en este. Sí, qué sé yo. Sí, 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 me convocaron, me convocaron. Yo no estoy para nada de acuerdo con mi eliminación. ¿Quién pensaste que iba a quedar eliminado? No, no pensé en nadie. Yo pensaba que yo no era. Claro. ¿Te da más bronca que haya sido contra Nenu que la verdad cantante son ríos? No, no sé. No, 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 no. Porque no fue contra Nenu. Es difícil escucharla. No, si la escucharon. Otra cosa, me pone un 2, Flavio. Está bien, me ponés un 2. Me faltó un punto para estar salvado. Salvame después, entonces. Claro. Vos decís que ya lo tenían... Ya tenían decidido que te iban a sacar. Yo creo que... Que por ahí hay algunos otros intereses que no tienen nada que ver conmigo. Ya sea... ¿Qué? Política del programa... Pero al final la gente es la que termina de decir. Sí, el público es el que termina de decir. Claro, vos no te veías ahí. Perfecto, yo ni siquiera, yo no hice campaña, yo estaba con... Yo estaba... Estaba re tranquilo. Pero con un 3 yo pasé, o sea, con un 3 yo estaba adentro. Yo fui ayer a estallar. Saliste echando humo, ¿no? Yo fui a hacer a estallar. Te fuiste re enojado, llegaste a tu casa con la bolsa. ¿Cómo te vas a ir el pechaje? Tampoco te... No, está todo... A ver, sí, puede haber el pechaje, estaría buenísimo. Pero a ver, yo ayer salí a mi casa así. Encima está buenísimo porque el estudio me quedaba a 10 cuadras en mi casa. Claro, estás reaccionada, entendiendo, no te la esperaba. Metí historia, o sea, estaba con otra... Otro mood. Te confías. Necesitaba un 3. Sí, un 3, no, y era el 2. Un poquito más. No necesitaba... La muerte. No necesitaba... A ver, me pones un 2. Voy, quedo en la sentencia. Sálvame después, se salvan 5. 5, 5 de 7. Sálvame después y quedé ahí mordiendo la clasificación. Claro. Pero 1 se va. ¿Qué vas a hacer? Está muy bien. Claro, pero él considera que era más salvable que otro que fue más salvable. Pero cuando vos agarrás, vos tenés muchos años de periodismo y tenés... Y Martín Fierro. Y Martín Fierro y todo eso. Y si viene uno que es más lindo que vos para la gente, es más hegemónico. Viste que sabe. Tiene razón, la cae de todos. ¿Y qué pasa si se sienta ahí y vos tenés que empezar a verlo allá afuera? Primero quiero ver si esa persona existe. Ni siquiera te digo que se siente... Ni siquiera te digo que lo veas de acá afuera porque estarías trabajando. Si no, que quedas en el trabajo. Yo lo quiero escuchar a Martín de nuevo. Vamos a ver qué puntaje le pondríamos. A ver, dale. Escuchen la devolución de Flavio. Eso es importante. Eso, la devolución. Me gusta... Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a jugar porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. Deberás. Bueno, ahí estaba bien. La verdad que merecía un tres. No, al lado de Nenu podés tirarle una parte. Yo no me quiero comparar con nadie. Yo simplemente quiero decir... De mí ni hablar. Yo simplemente quiero decir que es súper injusta esta eliminación. Vas a volver. Vas a ver, Martín. Vas a volver. Pero, a ver, yo quiero saber el criterio que tiene el jurado. Que alguien le diga. Que le expliquen el criterio. El criterio. Igual con Mengama, vos hiciste los coros a... El jurado no, Flavio. ¿Cómo? ¿Quién hizo el coro a ella? Porque ella tenía más letra. No, yo arranco cantando yo. Evidentemente no lo escuchaste. No lo viste. Arranco cantando yo. No, no, no. Pero no, no, lo digo bien. No lo viste. No lo viste. Sí lo viste. Está cargadito. Pero si arranco cantando yo. No, bueno, ella tenía más letra, más precios. No, yo tengo más letra. La sabía llevar. No, aparte, ¿sabés qué me gustó a Mariana? Que él le canta esta canción a ella. Y ella también se la canta a él. Esta canción, si no, siempre era una cosa como del hombre a la mujer. Bueno, acá hicieron una apuesta compartida. Había una apuesta, claro. Ella también seduciéndolo a él. Eso está bueno. Pero no le gustó mucho a Mendoza. No. A mí no le gustó nada. Es verdad, es una incongruencia. A pasar de no estuvo tan mal a un 2, hay un abismo. Claro. Claro que sí. Con un puntito más estabas bien. Lo siento, Martín. Lo siento mucho por vos. Pero bueno, nada, habrá otra oportunidad seguro. Claro que sí. Yo creo que tenía muchísimo por acertarme. ¿Cómo, cómo? Te invitamos a cantar acá. No, tampoco es tanto. Ay, no. ¿Qué hago? Lo que yo también quiero hacer hincapié en esto porque también me parece que es importante. Este, el jurado tiene que saber que uno tiene... Yo empecé a estudiar clase de canto en marzo. Yo estoy haciendo una obra de teatro en La Plata llamada Queeloides, que tengo que viajar a ensayar allá. Y de allá vengo para ensayar acá, canto. Arranqué a ensayar la obra Los Sospechosos del Piso 10, que es una de Mar del Plata. Muy bien. Y vamos a estar con Fabián Ayanova, la matriz de Salé. Hermosa obra. O sea, es valorar el trabajo del otro. Valorar el esfuerzo. Bueno, la mujer es que te queda dado. No te ofendas por un show. Es un programa de tele. No es un show, es un trabajo. Está bien. Sí, pero a uno le va a quedar el menado. Es un trabajo. A alguien se le va a terminar. A alguien se le va a terminar. Pero sí, yo entiendo que se tenía que ir. Pero, ¿cuál es ese? Entonces, ¿qué? Se va a cualquiera. Ojo. Claro, él necesitó una explicación un poco más profunda de por qué lo habían eliminado. Claro que sí.